Hola a todos, soy King Shock y les traigo un nuevo video Esta vez estamos para jugar el partido Duracan vs Atlético Nacional Que se juega, bueno para mi esta noche Vamos a ver como sale el partido porque es difícil, los colombianos son buenos Vamos a ver, recordemos que no esta Toranzo, no esta Mendoza, no esta Narbo A ver pusimos Miralles ahí, que parece que es el que va a jugar Uh, dale, uh, dale, está bien, está bien, está bien A ver se va a sacar una ajera Ceballos va a buscar Murillo Jonathan Copete, Dios mio, este juega en Vélez A ver Spinoza Miralo de Spi Anda y tiralo, y tiralo Dale buen chope Miralles Uh, lo tuvo Miralles Gol Golazo de Miralles Golazo de Miralles Uy 16 minutos gana Huracán 1 a 0 Y Nacional Que no ataca Viene para Copete Mejía Valencia Muy bien Montenegro Muy bien el Rolfi Mirá el Rolfi Mirá el Rolfi Mirá como sale el Rolfi Mirá la jugada de Messi La de Maradona Mirá Mirá Ah, lo cortaron ya Si se sabe que no Maradona ni Messi Es Rolfi Uy Fue fuu Fue fuu Fedaremos Rolfi Uh Como tal Rolfi Es tan diablado Saca Armani Que es argentino Si no me equivoco Viene para Ruiz Van a Balbi Y se va Balbi Escapa Balbi Tíralo Balbi Tíralo Uy, nos llevó a Guanchope Uy, Ceballos Juega en Boca Uy, Ceballos Juega en Boca Viene Vamos a tocar Vamos a tocar ahí Bailemos, bailemos Que bailen, que bailen Mira el Rolf El Rolfito Ah, Fulga el Rolfito Loco Ah, ahí no pudo Guanchope Friar, comételo Terminado el primer tiempo Oh, 1 a 0 Gana Huracán en el Duco Eh Muy buen resultado Por haber Bueno, el segundo tiempo Tener esa ventaja 45 minutos más El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción Seguramente Se levanta la hinchadura Huracán, eh Lo saca Valencia Lo va a buscar a Copete Y corta muy bien el Pepe San Román Vamos Pepe Uh, el Pepe Sí Al Rolfito Ah Uh, que se nos va a Copete Se nos va a Copete Dale Rizzo Bien, malguitado Qué bien la bajó Balbi Upa Mira la Balbi Pica Guanchope No te quedes ahí Valencia Jodadito Vamos Jodadito Dale Muy bien San Román Mira el Pepe Mira el Pepe Uh, lo bajaron El Pepe Dale Miralles Upa Jodía bien Miralles Ahí no lo tenía No lo tenía en el PES Por suerte acá En la fase de grupo Lo que valen son los 3 puntos Así que con la victoria 1 a 0 Alcanza por ahora Más que ya empatar A un Peñaroli Esporting Cristal ¿No? Viene para Ceballos Bien Uh, mirá 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 Rizzo El Uruguayo Mirálo 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 Mirá que habilitación Mirá que habilitación Uh Estaban offside Pero era un brazo Estaba adelantado Hay movimiento En el banco De suplentes Te parece que Hay cambios ahí Sale el copete Tira un pase largo Hacia adelante Firme la defensa Otra vez Valencia Valencia Recuperó a Frisler Lo dio a Guanchope No, lo dio El arquero El arquero La manda lejos Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Y alguien les avise A estos muchachos Que si siguen moviendo La pelota En la mitad Mira al Rolfi Al Rolfi Al Rolfi Toma a Guanchope No le quedó a Guanchope No le queda a Guanchope No se que pasa Se va a terminar Terminó el partido Se lo llevó Huracán En este primer partido De la fase de grupo Se lo llevó Huracán Que se aseguró Tres puntitos Que son de oro Bueno La figura fue Miralles Espero que les haya gustado Like favorito Y suscríbanse Y un saludo Chau